Soy Yuli Salomón Curi, soy ginecóloga y soy nonque chingona. Yo vengo de una familia libanesa, súper católica así, en donde las mujeres pues ni siquiera teníamos chance de estudiar. A los 17, 18 años pues ya casi casi te tenías que casar, prácticamente te buscaban al marido que viniera de Libra. En el momento que yo le dije a mi papá, quiero estudiar medicina, me dijo, ay no, mejor cásate, es como una devaluación totalmente inmediata. Pero gracias a eso, como que tomé fuerza y gracias a eso decidí, dije, bueno, pues está bien, si para hacer lo que yo quiera tengo que salirme de aquí, pues me tengo que salir. Me moví, me moví a un lugar mucho más seguro, en donde aprendí que por supuesto la medicina en mi época, ahora ya no, pero sí era también una carrera muy masculina, sobre todo la parte quirúrgica, que es mi área, en donde sí operamos y demás, la competencia entre los hombres era bastante. Y no se utilizaba que te dieran oportunidad, porque generalmente te daban a escoger entre si te casabas, si tenías hijos o si realmente podías seguir con tu profesión. Es muy difícil, sin embargo, lo logramos. Y gracias a esta sociedad, he aprendido que las mujeres podemos con eso y con eso. Es estar muchísimo conmigo misma, hacer competencia conmigo y no con los demás, dejar de mirar para afuera y dedicarme a hacer exclusivamente lo que más me gusta. Mi pasión y lograr, accionar y moverme. Estoy apasionada de lo que hago. O sea, yo sabía que tenía que curar, sabía que tenía que operar. O sea, eso ni nadie me lo iba a quitar. Porque fue algo que como que me nació, no sé, a lo mejor en la prepa, que yo dije es que a mí me impresiona el cuerpo humano, me impresiona como hacemos, me quiero conocer a través de ese lugar. Y pues yo no sé si es mi carácter o el carácter de muchas, cuando te dicen no puedes, pues es como que, órale, a la terquedad. Y sí creo que no hay sexos para ningún tipo de carrera. O sea, no me siento ni más ni menos competente. Sí, a veces en desventaja con el sexo opuesto en cuanto a muchas cosas de mi profesión. Pero ahora, hoy por hoy, lo veo como una súper ventaja. Imagínate, o sea, paso por todas las etapas con mis pacientes. Por lo tanto, pues puedo tener muchísimo más empatía. O sea, lo que es un cólico, ya parí, ya tuve embarazos, estoy en la menopausia. O sea, la verdad es que sí me puedo relacionar con mujer en lo que yo hago. ¿La receta para ser una mujer chingona? No sé. Este, pues nada, confiar en ti, estar en ti, pues sí, hacer y pensar en base a tus propios criterios y atreverte, atreverte a salir de lo que no es normal para que realmente te pueda venir lo bueno. Y agradecer. Siento que el agradecer ha sido como algún, un pilar muy importante para que te llegue más de lo mismo. Soy Yuli Salomón Curi, soy ginecóloga y soy una mujer chingona.